Buenas tardes. Hola. Durante toda la clase, para yo poder poner la asistencia y lo que es la participación. Muy bien, entonces comienzo a compartir la pantalla. ¿Logran ver la pantalla? El PPT. Sí, Miss. Gracias. Muy bien. Voy a poner la pantalla completa. Entonces les comentaba, el tema del día de hoy continúa. Profesora, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Hay una práctica que dice que es para el 26 del 11 y para el 27, pero dice que no respondí nada. Sí, porque todavía no hemos, si no has abierto el examen virtual, pues no, pues todavía no tiene respuesta. Eso lo voy a comentar al final de la presentación, ¿ok? Ya. Es un comunicado para recordarles, porque al final de mes yo siempre lanzo un examen virtual de dos preguntas abiertas. ¿Se acuerdan ese examen? Ya, esta semana estamos aquí de mes. Así que nuevamente para, digamos, ver su apreciación y sus reflexiones sobre el tema del mes, pues, lo van a reflejar en esa prueba virtual. Muy bien, entonces, continuo, ¿sí? Ahora, el tema del día de hoy, ya tal vez cerrando un poco lo que es el grabado ecológico, el grabado verde. Vemos que es una técnica artística de grabado, ¿no? De artes plásticas, para poder replicar imágenes desde su diseño hasta su estampado. Y bueno, nosotros estamos, a ver, siendo, o exaltando lo que es el reuso de materiales. Reutilizar materiales que sean lo menos contaminantes posibles, no tener que comprar materiales también, y tampoco contaminar el agua. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando pinturas al agua, bueno, las menores ganinas, pues, no hablan de las acuarelas o las témperas. Reutilizar materiales como el acetato desde la placa de radios X o el CD o el tetrafa, o algún acetato plástico. Entonces, estamos utilizando. Pero siempre estamos procurando hacer una, digamos, hacer una actividad artística con diferentes filtros, pero también aportando no utilizar, o sobregastar, o contaminar lo que se me da muy bien. Entonces, ¿qué es el grabado de las puntas secas? Es una técnica de grabado, una de las más antiguas también, que se utilizaron para poder hacer diferentes ilustraciones de libros. Entonces, ¿cuáles son las características de la punta seca? Pues, es un procedimiento en el que se van a hacer una suerte de líneas, ¿no? Desde las incisiones o los rayones sobre una matriz plana. Y, bueno, con algún punto, con algún punto cortante. Y, bueno, y esto va a ser sin necesidad de utilizar ningún tipo de barniz, sin usar ningún tipo de ácido. Todo es directo. Entonces, se llama punta seca. No utiliza absolutamente nada más que algo con su cortante sobre la matriz. Ahora, aquí, pues, es una foto sobre la matriz. La matriz es lo que se ve encima. Se ve como algo un poco transparente, porque la plata es acrílica. Y abajo, donde se ve el dibujo, ¿no? Que ya está estampado en líneas negras, ¿verdad? Se nota que la matriz, donde se realizaron las líneas, los cortes, los rayones, es lo que se ha trasladado a la impresión. Entonces, la impresión, la característica de la punta seca es que va a parecer un dibujo. Pero ya sabemos que la matriz nos permite replicar ese diseño. Ahora, los materiales, pues, usualmente se usan los buriles, los diferentes tipos de platas, diferentes calidades. Entonces, eso también ha permitido que en el mercado, pues, hagan diferentes tipos de productos, ¿no? De una, podemos hacer esta técnica de una forma profesional o de una forma casera, como lo que hacemos desde el día de hoy. Entonces, aquí es importante también una planificación de diseño para ver qué necesidad de materiales voy a tener. Y también ser consciente de cuántas, digamos, cuánto tiempo podría dedicarle a eso. Ahora, ¿qué materiales se utilizan? Tenemos lo que es el soporte. En el soporte, pues, se utiliza lo que es las planchas, lo plano. Pero como voy a hacer cortes y incisiones, tienen que ser adecuados también para eso, porque eso no sería demasiado difícil. Entonces, prefiero porque se van a sobreponer o se pueden romper. Entonces, los usuales que se usen aceptados, que son esos acrílicos o prácticos muy gruesos, son planchas diferentes, dramáticos, extorsores. También las planchas metálicas, como planchas de zinc, planchas de cobre. Algunos utilizan incluso estas latas, ¿no? Ojalá latas, no puedo decir algo así. Son menos resistentes, porque de hecho exoxiden, pero al momento, pues, te puede ayudar. Entonces, los soportes son esos, planos y pueden resistir a los rebados o los cortes que vamos a hacer sin que se rompa o que se raste. Las cifras de grabado usualmente son las arcoagásticas, que son un poco oleosas, un poco aceitosas, ¿no? Y que son bastante resistentes al tiempo y que no cambian con el tiempo. Esa es en la técnica formal. Ya sabemos nosotros que es su intercambio o su reemplazo o su vista pintura al agua, ¿no? Obviamente hay que prepararlo de cierta manera. En cuanto al punzón, en el mercado, como les mencionaba, hay diferentes calidades y formas de punzón, ¿no? Ahí, pues, en la parte de arriba, unas fotos, que hay incluso, el mango, bueno, sí es grueso, porque es como un lápiz, ¿no? Para poder, luego, que cae la presión. Pero las puntas, pues, tienen diferentes características. Algunas son más redondas, algunas más grandes. Algunas tienen inclinaciones, pero cuando queramos hacer un tipo de línea recto, no lo vamos a poder lograr, ¿no? Entonces, esto me va a permitir también lograr diferentes profundidades en el software. Ahora, ¿qué son las rebadas? Las rebadas es eso que nosotros vamos a hacer al momento de hacer las incisiones. Entonces, yo presiono, ¿no? ¿Dónde pasa o qué pasa con la plancha? Pues, obviamente, se queda el hueco, pero también se abre un poco las partes que estoy haciendo el corte. El plástico o la plancha de metal, pues, son un poco flexibles. Entonces, no es que se haga un corte y ahí queda un hueco y ya está, no. Tiene que salir eso que estoy sacando, ¿no? La serie sur. Por ahí abajo he puesto un ejemplo, ¿no? Lo que pasa cuando yo hago presión con el puntón, el clavo, lo que estoy usando antes. Y como luego, cuando yo coloque la tinta, pues, eso, esa rebada, pues, va a atrapar, va a atrapar a la tinta. Y eso es lo que se va a trasladar. Y por eso es que salen las líneas. Ahora, ¿qué tipo de incisiones puedo hacer? Puedo hacer de frente, de manera directa, diagonales. Puedo hacer un poco irregulares y eso va a atrapar más, más tinta. Entonces, es muy interesante el tema de las rebadas. Si uno es consciente de lo que hace, al momento de hacer los huecos, pues, de hecho que en el acabado, pues, puedo tener más influencia. ¿Cómo al final va a quedar? Ahora, este es un ejemplo de la plancha y el estampado. Normalmente ya sabemos que en esta técnica de punta seca no es que creemos huecos en blanco, o sea, al momento de estampar, sino al revés. Esos huecos que yo he hecho en la plancha, pues, al estampar, tienen que salir esos huecos llenos de tinta. Entonces, en el dibujo se va a ver, pero en el estampado se va a ver como dibujo. Y aquí se ven, apenas se nota, porque se ha sido limpiado, pero parece un poco gris todavía las líneas en la plancha, ¿no? ¿Por qué están bien gris? Porque ahí se llenó de tinta y es la tinta que quedó. Entonces, al momento de estampar, pues, el traslado fue de las líneas que se llenaron con tinta y las rebadas. Y sale el ejemplo. Entonces, algo importante también es que al utilizar materiales como metales, tal vez tienen más resistencia. Pero lo que son los acetatos, los acetatos, los estrélicos, los plásticos, a diferentes calidades también, algunos no resisten mucho tiempo. Entonces, el estampado nos saldrá así, tal cual lo hemos hecho en un principio, unas 25 y se está quedando 25 estampados. De ahí, pues, ya se van a perder algunos detalles. Eso es algo que suelen pasar con, sobre todo, lo que se utiliza material como tetrapak, sobre todo, un cartón. De hecho, que nos da unos 4 o 5 estampados. En el acrílico, dependiendo del acrílico, unos 25. Ahora, si se dan cuenta, en el dibujo anterior, como este dibujo y es estampado, no voy a hacer solamente un contorno, ¿no? Un corazón y solamente se ve la forma del corazón, el contorno. Entonces, yo le tengo que enriquecer eso. Para que se vea más, digamos, interesante, jugar un poco con eso. ¿Cómo puedo hacer? Por eso utilizamos las tramas, lo que ya hemos visto antes, ¿no? Hay diferentes tipos de tramas, desde puntos, líneas, formas inventadas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos jugar con eso para el relleno? Por aquí les pongo unos ejemplos. De hecho, que son artistas que han explorado más, de hecho que hay más cosas con el tema del dibujo, ¿no? Es un autorretrato de Rembrandt, en busca seca, ¿verdad? Y ha utilizado muchas tramas para representarse, ¿no? Es un tema de anatomía. Pero lo importante aquí de rescatar es la cantidad de tramas que se puede utilizar, no necesariamente todo ordenado, para poder saltar la imagen. Por ahí tenemos a Alberto Duero. Pero él sí, digamos, que al tratar de hacer algo más realista, pues, a la distancia, pues, ya se veía como un valorado, ¿no? Como si lo vemos en los anglábicos. O nada con Nakamoto. También nosotros podemos hacer, digamos, no necesariamente hacer todo en clarito, ¿no? Recuerden que mientras más cantidad de líneas hagamos, en el estampado, pues, se va a ver más negro. Si menos cantidad de líneas, pues, van a aparecer, obviamente, menos espacios más en blanco. Ahora, ¿cómo hacer un grabado en punta seca? El primer paso es, obviamente, hacer el diseño en la placa. Por ahí, yo tengo un dibujo que he visto en internet y lo quiero imitar. Por ahí puse en la lista si tenían un diseño, un dibujo previo que han hecho, pues, podemos utilizar. Si estamos usando una placa transparente, como la placa del rayo X, puede ponerlo debajo, nada más, y lo pueden cambiar. Si no, también, observando la imagen, lo puede ir pasando al soporte que tenga. ¿Cómo lo puede pasar? Usualmente se puede utilizar muy levemente el lápiz, dependiendo del plástico. En realidad, el plástico que no te acepta, porque es muy duro el plástico. O también podemos usar el plumel del levo. Caso contrario, yo no puedo, no tengo esos materiales. Lo puedo hacer directo, también es válido hacerlo directo. No digamos que es más exploratorio, porque no es un poco jugar con, digamos, los errores, el improvisado. También es válido eso. Una vez que hacemos todo el diseño, pues, luego se agrega la pintura. No es que agrego solamente la pintura en el dibujo, es ponerlo en toda la plancha. ¿Por qué tengo que poner toda la plancha? O sea, por si algo sale mal y por una parte también sale un poco más oscura, pues, me puede ayudar a que, al menos, también se pase el contorno de toda la matriz. Y eso también, al final, enriquece la imagen. La pintura, ya saben, es al agua, te apoya las orquíricas. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Con pincel, con un pedazo de cartón. No hay problema. Luego de eso, pues, se quita el exceso. Por ahí se ve la plancha. Bueno, está en este proceso de movimiento circular, pipiando en algunas partes que no desea demasiado el exceso de la pintura. Nosotros, si de un principio, pues, ya aplicamos de esa manera, ¿no? Esparciéndole, tratando de solamente que se traten las líneas, pues, no va a ser un proceso muy tedioso. No nos va a tomar mucho tiempo. Este paso de limpio podemos hacerlo desde un pedazo de tela, desde un pincel, desde una esponja. No hay mucha dificultad con eso. Ahora, luego ya viene el proceso de la estampación. Una aquí alipia, inmediatamente coloco mi placa, la preparo ahí. Obviamente ubicándola, luego coloco mi cartulina, que va a estar mojada, igual que en la matriz de mixtografía. Lo humedecemos, lo ponemos encima, y con la cuchara frotamos, ¿verdad? Lo más fuerte posible. Recuerden que la humedad en la cartulina es también para que les ayude a atrapar la tinta en los huecos. Y también, por la isa no flexible con el agua, pues, puede meterse un poco también dentro de, los huecos que haga. Entonces, es más sencillo el tema de la estampación. Otra forma, y que es lo que usualmente se hace, dependiendo del grosor de la plancha, es usar estas prensas. Está en la imagen de abajo. Pero obviamente nosotros no tenemos esas prensas en casa, entonces podemos reemplazarlo con una cuchara de madera o de metal. Sí, entonces, aquí he puesto alguna serie de imágenes. Son ejemplos, o tal vez que les ayuden a darse ideas de lo que pueden hacer. Por aquí algunos se van a cosas que vemos, ¿no? Animales, personajes favoritos, como el de aquí abajo, un personaje de ficción. O algunos simplemente juegan con las tramas, ¿no? Jugar con el tema de hilos y demás. Algo un poco más subjetivo, exacto, así es la palabra. No necesariamente pertenece a algo de la realidad. Y yo solamente quiero hacer diseño de tipografía, solamente letras, también es valido. Pero recuerden que no es solamente hacer un rayón de una sola línea. Tiene que jugar aquí con las tramas, ¿sí? Eso es lo que más o menos voy a ver. De tanto exploran ustedes con las tramas, las líneas, sobre su soporte. Y ya el resultado, pues, les pedí una cartulina, que se lo pueden cortar en cuatro, incluso si es más pequeña, que se lo pueden cortar en más, todavía más pequeño, para que tengan pruebas. Porque a veces no nos va a salir a la primera, ¿sí? Y eso no es malo porque es normal. Yo por aquí tenía dos ejemplos que ahorita en un momento les voy a mostrar. De posibilidades de lo que nos puede pasar si agregamos muy poquita tinta, mucha tinta, ¿no? O más o menos la cantidad exacta. Entonces, teniendo esto más o menos claro, porque lo demás lo completaríamos en la práctica. Lo demás es hacerlo directamente sobre nuestro soporte. Buen día, buen día, Otomaya, buen día Cabrera, Condori, Loboroña. Los demás hacían a su cámara, los que aún no han escrito. Muy bien, entonces, sí, para el que me pregunta a mí, ¿ya podemos ir haciendo el diseño en el plástico? Sí, ya lo pueden hacer. Recuerden que tenían o la placa, o la placa de rayos X, ¿no? O un acetato, que es un plástico, ¿no? Que es más o menos grueso. Un CD, o por último, incluso el tetrapak, que son estas cajitas de leche o de tubos. Si le damos la vuelta, pues vamos a ver que está laminado como de un papel medio metálico. Entonces, eso también se usa para punta seca. Entonces, sí, lo podemos ir haciendo. Ahora, ¿cómo lo voy a pasar? Recuerden que si es plástico transparente, el dibujo lo pongo debajo del plástico, ¿no? Porque de hecho se va a ver, lo puedo simplemente copiar. Si no, si tengo el CD, por ejemplo, que no tengo la manera de cómo poner abajo y traspasarlo, pues simplemente lo puedo copiar, ¿no? O si no confían mucho en el tema de su dibujo, pues pueden explorar con las tramas. Ok, por ahí les mostré incluso que se usaban hasta mandalas o líneas sobrepuestas y salen cosas muy interesantes. Entonces, voy a cambiar de cámara. Para que puedan ver. Muy bien, Cabrera. Veo un poco a Rosales. Bueno, veo tu pecho, Rosales. Toma ya. Bueno, por ahí cuando le permite ver vos. Los demás chicos, por favor, los que ya sí se han presentado en el chat, igual manténgase de la misma manera durante toda la clase. Solamente decir, ole, luego me voy. O sin participar más, ¿sí? Muy bien, entonces voy a cambiar de la cámara. Tengo esta. A ver. Vamos a conectar. Vamos a conectar. Muy bien. Por ahí se ve mi CD. El recipiente con agua, que lo tengo aquí cerca, porque lo voy a utilizar. La pintura. El clavo, en mi caso, tenía un punzón, pero no lo encuentro a su vez. En mi caso, voy a utilizar el clavo. Estas son las imágenes que les quería mostrar. Estos son estampados. Voy a poner un poco más grande. Por ahí, si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat. Estos son los estampados. No sé si se logra ver ahí. Ahí se puede ver cómo han pasado las líneas. ¿Verdad? Este es el diseño. Que eran unas flores. Igual lo hice con la aguja, porque el tetrapaque es tan suavecito, porque es cartón, obviamente, yo uso una lámina de aluminio. Que con una aguja es suficiente. En el caso del CD, que es un poco más rígido, pues sí sería necesario usar un clavo o un punzón grueso. El resultado va a ser este, ¿no? Dependiendo de cuánta cantidad de pintura vayamos colocando. Y también recuerden que es importante no dejar secar los pintores. Ahora, no es que de frente de tal vez me salga de esta forma. Se ve el diseño. Por ejemplo, este es un predio. Este es un estampado previo. Que en un principio, pues, no me salió con, digamos, solamente el dibujo. Sino que sale todo el color. Porque como la cartulina está húmeda, pues, atrapa toda la pintura. O sea, siempre sí que sale de esta manera. Y luego, en el segundo estampado, salió de este, porque este ya tuvo menos pintura. Ahora, ¿qué pasa si le pongo muy poquita pintura? O si lo utilizo por tercera o cuarta vez y se me traparon los dibujitos. Pues, va a empezar a perder los detalles. Así que es importante que cuando utilicemos nuevamente nuestras matrices, las limpiemos, ¿sí? Si no se van a ir cubriendo las cintines que hagamos. Como aquí pasó. No sé si se logra distinguir. Ya las flores ya no se nota. Se queda más en como espacios en blanco porque está lleno de pintura. No lo puedo atrapar la pintura. Bueno, en algunas partes, pues, sí se logra ver todavía. Entonces, eso va a pasar en el momento de utilizar varias veces la matriz. Es normal. Y entonces, tenemos estas dos posibilidades que nos vayan a salir. Una con mucha tinta y otra, tal vez, sí, con la tinta. Entonces, la idea es llegar a esto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que en esta, pues, la plancha tenía más pintura. En esta, menos. Menos pintura, tal vez, fuera de las partes planas. Y más pintura atrapada en las limpie. Sí, por eso, pues, ya te lo hice. Ahora, los que tienen ya su dibujo, tal vez, ya en la mente o lo que van a imitar, pues, vamos pasándolo. Como les decía, si utilizamos nuestro lápiz, por ahí que va a dejar algunas marquitas. Por ahí apenas se ve, como unos pequeños arañones, pero no son profundos, así que no van a salir en el estampado. Podemos usar de esa manera el lápiz. En el caso, no es tan rígido, es que aún lo acepten. En el caso contrario, pueden utilizar un plumón de héroe, obviamente, para que se pueda quedar atrapado ahí la línea, ¿no? Y no se borre. Y luego, pues, simplemente dibujaríamos sobre la línea que hagamos. Ahora, podemos hacerlo también de frente, de forma directa. De frente a hacer los rayones o las líneas que queramos. ¿Sí? No hay inconveniente ahí. Pero lo importante aquí es hacer profundas las líneas. ¿Sí? No las hagamos solamente suavemente, que se ve el arañón, pero no se siente ni siquiera con los dedos. Se tiene que sentir con los dedos. Si yo hago una línea, voy a hacer una, pues, tiene que notarse. Por aquí tengo que ejercer bastante presión, ya que mi clavo, el clavo que tengo no tiene mucho estilo. Así que, bueno, voy a tener que ejercer bastante presión. Y ahí recién ya siento la textura. Por ahí en la pantalla también se notan ya las líneas. ¿Sí? Recuerden, pueden hacer algo más abstracto, ¿no? Jugar con las tramas. O tal vez hacer un dibujo de algo. Cualquiera de esos es válido. ¿Sí? Entonces, ahora la atención se va a ir sobre el acetato o el cil. Hagamos, pasemos el dibujo. El diseño que queramos a nuestro soporte. Si es un CD, pues, es de CD. Si es una placa de rayos X, chicos, procuren cortarlo de un tamaño no más grande de su mano. ¿Sí? Si tienen una placa de rayos X. ¿Quiénes tienen placa de rayos X? O todos tienen CD. Si tienes una punzón de punta delgada o de punta circular. De punta delgada, bueno, la idea es que, porque, bueno, por ejemplo, el mío, mi punzo, mi clavo, perdón, es un poco, no tiene mucho filo. Está la punta media redondeada. No sé si te refieres a eso con el punzón. Si tu punzón, pues, no raya muy bien, tengo que pasarlo varias veces. Entonces, si tu punzón está bien afilado y querés una punta fina, pues, úsalo. Simplemente pon varias líneas juntas para poder hacer una línea gruesa. Un cúter también puede ser, pero con mucho cuidado, pónganle seguro, recuerden. Y procuren que la punta, porque siempre es, no sé, imagínense que este es el cúter. Algunos usan la punta sobresalida. Procuren que solamente esté la puntita, una pequeña inclinación, un triángulo que se forma. Sí, para que tengan más control sobre el cúter. Sí, otra cosa, el cúter les va a permitir hacer líneas diagonales, rectas. Cuando quieran hacer puntos va a ser un poco difícil. Sí, sé que también quieren hacer puntos, pero líneas rectas les va a salir muy sencillamente con el cúter. ¿Alguien más tiene alguna dificultad? Rosales, Tomaya, Segura, bueno, que son los que veo en ese momento. Tiene sus materiales, tienen CD o tienen placa de rayos X, aún no me han respondido. Y si no tiene esclavo, ah, ya, si no tiene esclavo, una aguja, si no tiene esa aguja, un cúter, o sea, uno a su compañero. La idea es que sea algo puso cortante. La línea tiene que ser en cualquier dirección. ¿Perdón? La línea tiene que ser en cualquier dirección. Pueden ser en cualquier dirección que te ayude a ti a hacer tu diseño. Imagino que ya tú ahorita tu cabeza ya vas planificando, como quieres, más o menos que se vean las líneas o los contornos. Entonces, sí, puedes hacer en la dirección que a ti te convenga, que eso no es mi problema. Entonces, Tomaya, ya te comentaba, entonces, incluso por ahí alguien se lamentó y me empezó a usar un cuchillo, pero a mí me da mucho temor que te dicen estos materiales, que tengan muchos aspectos para lastimarse las manos. Un clavo es mucho más fácil de controlar. Un tornillo, tal vez esos tornillos que tienen las puntas afiladas también. Entonces, busquemos algo puso cortante. A ver, los demás, los que están ahí en chat, recuerden que participen. Si no tienen materiales de igual manera, coméntenlo, ¿ok? Mientras vamos ahí haciendo nuestros diseños, nuestros dibujos o las líneas que queramos hacer, voy comentando un poco sobre el examen. Por ahí la semana pasada lo puse porque a veces sí, pues con tantas cosas no podemos olvidar. Siempre a fin de mes yo hago como un examen virtual que le da son dos preguntas, preguntas abiertas. Obviamente por ello cuando ustedes respondan, pues no les va a salir una nota porque tengo que leerlo para poner las notas. Pero los temas siempre es, o las preguntas están relacionadas con los temas del mes, que básicamente son sus reflexiones o lo que han retenido sobre el tema. Obviamente, cuando digo esto, pues me tienen que mencionar lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que hemos visto este mes? A ver, por ahí alguien que se acuerde. ¿Qué temas hemos visto este mes? Dentro del grabado ecológico, ¿qué técnicas hemos visto? ¿Qué cosas nuevas hemos aprendido? Por ahí en el chat también pueden participar. Estoy leyéndolo. La mixografía, claro. ¿Qué más? La semana pasada, ¿qué hemos visto? Algo así, Miss, todo rayado. Procura que las líneas sean profundas. No sé si es totalmente profundo, pero sí. El D, se está leyendo lo de líneas. De líneas, según el diseño que les parezca. El grabado ecológico. Claro, lo que es la mixografía, lo que estamos haciendo hoy de punta seca, con materiales de rehuso, pues es parte del grabado ecológico. Porque digamos que son técnicas dentro de lo que consideramos grabado ecológico. Sí, la técnica de grabado, recuerden que hay un aspecto formal, hay técnicas tradicionales. ¿Qué significa esto de técnicas tradicionales? Que digamos que hay formas de utilizar y determinados materiales que son difíciles de conseguir, como las maderas, los ácidos, metales. Aunque no lo crean, es una técnica bastante compleja también. Entonces, pero también hay este lado de que a veces contamina mucho. Sobre todo es una técnica que muchos usan muchos químicos. Yo bebé, te usé, no le usé, compré nada de esas cosas. Entonces, de ahí digamos que ha salido esta vertiente de hacer una técnica de grabado en la que no necesitemos eso. No necesitemos aportar a la contaminación, es de lácteos, ¿no? A ver, ¿por qué la que tenga...? Sí, también puedes usar un tetrapak, no hay problema. Podría ser esto. Del tamaño no hay problema. Si es muy, si es grande o si es pequeño. Simplemente necesitamos una partícula. Por ejemplo, la que yo le mostré, que es esta. No es tan grande. Son en el tamaño de mi mano también, más delgada que mi mano. Y para estos sí no es necesario un clavo. Una aguja sería suficiente porque, como les digo, es tan sensible que fácilmente te registran los rayones. Y si tú, pues, haces diferentes profundidades, pues también se notan. Ahora también, lo bueno en el tetrapak es que tú puedes hacer calados, es decir, hacer pequeños cortes. Por aquí que no se nota mucho, pero... Ese espace que se ve en rojo ahora, que uno te dice tembra, se te ve en rojo, es un calado. Hice el contorno y luego saqué el papel aluminio. Solamente me quedó el cartón. Y eso va a ser un espacio en medio también. Sí, así que sí, puedes utilizar un tetrapak. Me va a ayudar bastante. Sobre todo en lo que es la fuerza, porque en el tetrapak no es necesario hacer tantas fuerzas a comparación del acetato. Pero, a diferencia, es que el acetato es más resistente que el tetrapak. El tetrapak te aguardará unas cuatro o cinco estampados, y eso, dependiendo si limpias bien tu tetrapak. Pero, en el CD, pues, unos 20 o 25. De ahí ya también va perdiendo sus detalles. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ah, sobre las técnicas. Muy bien, Lescano. Sí, el papel. El papel ecológico, claro. Probablemente te refieres al papel con reciclaje, ¿verdad? Sí, en el que hemos reutilizado papel de cuaderno, de periódico, papel higiénico. Cualquier papel que era poroso, para hacer un nuevo papel, con una especie de cartulina, porque sale medio gruesito. Y decorarlo con texturas. Entonces, eso nos ayudaba a crear este papel, pues, darle diferentes fines, como una tarjeta, como un algo decorativo. Por ahí ya no mencioné mucho sobre que esta técnica de reciclaje también se usa para el papel maché, ¿no? Que es como una masa. Es decir, si también no es agua, nada más. Incluso transformarlo en lámparas, muñecos. Algunos hacen como que cuencas, ¿no? Dándole color, obviamente. Y luego lo transforman en aretes, decoraciones para collares. Hay una infinidad de posibilidades que se puede dar al papel. ¿No? El papel reciclado. En nuestro caso estamos haciendo el papel reciclado de manera personal, porque también hay un papel reciclado que se hace desde el patio, ¿no? Pero en nuestro caso estamos haciéndolo desde casa. También para nosotros, también, hacer uso de los recursos que tengamos en casa, de los desechos que vamos generando. Yo voy a hacer el relieve o el diseño. ¿Qué es eso? Si ya tienes esto, el diseño, pues, vamos preparando la pintura. ¿Sí? ¿Qué pintura tienes? El dibujo lo corto en torno al CD. No te entendí. ¿Quieres cortar? Lo corto en torno al CD. ¿Cómo es el CD? A ver, ¿te refieres a hacer un nuevo dibujo dentro del CD? ¿O te refieres a que en el estampado...? O sea, que el dibujo tenga la forma del CD. ¿Sí? Claro. En el caso, igual sea la matriz de la placa de rayos X, tenemos que utilizar todo el CD, no solamente un pedacito. Lo interesante del CD es que va a salir la forma circular. ¿Sí? Y esto es interesante de utilizar esto. Por ahí me olvidé mencionarles que no necesariamente tenemos que utilizar solo un lado. Podemos usar ambos lados, ¿sí? Porque luego te animan a hacer un segundo diseño. Entonces, una vez que terminamos más o menos esto, el diseño ya de hecho, a buena profundidad, para que pase la imagen, pues vamos preparando la pintura. Igual que lo hicimos con la mixografía, pues tenemos que mezclarla con un poco de agua. Eso también va a depender de qué tan espesa esté su pintura. Si su pintura está muy espesa, pues va a necesitar más agua. Si está aguada desde un principio, pues tal vez no necesitan agregarle agua. Pero sí o sí lo tenemos que mezclar con agua para hacerla más diluida, que se seque con menos rapidez. ¿Sí? Porque en otra siguiente parte, pues vamos preparando nuestra pintura en los que terminaron el diseño. ¿Alguien más ya terminó el diseño? ¿Todavía tienen alguna dificultad, alguna duda? Por ahí, cuando quieran hacer líneas y no son rectas, porque eso también es lo complicado, una opción es hacer todo de a poco. ¿Qué significa de a poco? Mis, yo aquí quiero hacer, ¿qué puede hacer? Quiero hacer unos ojitos, voy a hacer un gato, quiero hacer unos ojitos. Pero cuando hago el círculo se me va, porque entre hacer la presión y entre tratar de hacer una línea circular es complicado. Se me va a ir un poco la mano, porque resbala. Entonces les recomiendo que lo hagan de a poco. Primero, primero un esbozo con el punzón o el material que se dice, o el clavo, por ejemplo. Y luego sobre eso ir recién presionando. Presionando, presionando, hasta que sea cada vez más profundo. No lo traten de hacer de una sola línea, porque si va a pasar que se les cuente, se puede resbalar y sacar una línea que es muy diferente. De a poco, vamos haciendo la profundidad de a poco, sobre todo cuando son líneas que no son rectas. Y ya más dibujado. Recuerden que mientras más tramas, pues más pasos de negro va a dar. Todas las líneas que hagan, pues va a salir de líneas negras. O bueno, del color que vayan a utilizar. Pero hay algunos que utilizaron multicolor. También es varios. Que salen como una especie de líneas arcoíris. En colores de arcoíris. También es valioso, chicos. Gracias. Muy bien. ¿Qué pasa si no están seguros de qué tan profundo es la línea? Simplemente vayan palpando con los dedos. Si lo sienten, ustedes con los dedos, pues van a sentir, digamos, qué tan marcada está la línea. Por ahí pueden ir definiendo qué tan profundo está. Y si es necesario, dejarle más profundidad, más presión. O si es que se sienta. Ok. 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 Por ahí me comentas, Felipe, si lograste un contributo de atrapar. Se lo voy a ver por aquí. Mi caso está haciendo como una especie de carita. Por ahí que se nota un poco. Y abajo como una especie de barra. Por ahí podemos buscar los que tienen círculos. Pues pueden jugar con la forma circular. En qué se puede transformar todo ese círculo. Porque en lo particular tiene otro círculo en el medio. Pero también tiene líneas. En mi caso tiene algunas líneas. ¿Qué podría pasar con él? Ok. Ok. ¿Qué podría pasar con él? ¿Cómo vamos con los dibujos? ¿Cómo vamos con los dibujos? Le abraza su dedito si ya estamos por terminar. O dedito abajo si todavía estamos comenzando. ¿Sí? Segura. Muy bien. Con Dori. Alcántara. Dedito arriba si ya estás por terminar. Muy bien. Segura. ¿Tú cómo vas? Ya me falta poco. Ay. Muy bien. Rosales. Tomaya. Bueno. Tomaya. Ahí está. Está todavía con Líbez. Rosales. Rosales. Ok. Cabrera. Recuerden que sé que cada uno se pone un reto. No que tan complejo quieren que sea el diseño. ¿Sí? También es interesante eso. Pero recuerden que también tienen la otra opción. Ir a lo simple desde la línea. Podemos que la línea es línea curva, línea diagonales, línea recta. Entonces con ello también nosotros podemos transformar nuestra matriz en la línea. Por ahí con el demás comento si tienes idil o si tienes acetato. Muy bien. Ah, se echó un estrella. Un pentagrama. No es una estrella. Ok. Muy bien. Entonces, si ya vamos terminando, yo se lo voy a dejar un costadito en un momento. Y podemos ir preparando nuestra pintura. Recuerden que tiene que estar bastante diluida. Diluida para que se pueda retener en las líneas. Eso también es algo importante. Si lo hacemos 10 pesos, a veces pasa que no puede ingresar. Va a depender de la pintura que tenga. Por eso es importante primero aguardar bastante bien. Entonces en mi caso voy a hacer esto. Voy preparando la pintura. Bien. Solamente con Dori está, solamente Cabrera está escribiendo. Ah, Felipe también. Los demás, cómo van. No tienen materiales, no me han comentado. Cabezudo. Abucejo, no sé si estás por ahí. Sí te vi conectado en la cámara un momento. Chávez. Cabrera, muy bien. Ya, muy bien, sí. Tienes bastantes líneas. Ya luego tú ya lo puedes transformar en lo que te parezca. Yo lo transformé en un animalito con barba. Está muy bueno. Ok. Y está salamica. Falta un poquito más. A ver. No sé quién más está ahí. Voy a ir a conectar, pero nadie se desconectó antes de verle el apellido. Quién más. Cruz. Cruz Díaz. Diaribet. Estás ahí presente. ¿Qué pasó? Gallego. Que se dice temprano. Dayane Herrera. ¿Cómo va? Chicos, si no responden prácticamente, no están presentes en la clase. Si no tienen materiales, escríbame. Muy bien. Está usted. ¿Quién me habló? ¿Sale? No, sí. Ya, ok. Gallegos, ok. Estás presente. Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Tienes? ¿No tienes los materiales? Ok. Lescano. ¿Qué pasó? Esté morirle. Me faltan. Ok. Por ahí coméntame, Gallego, si es que estás haciendo la actividad o no. Entonces, sí. Ok, Herrera. Recuerda que tu proceso la tienes que tomar foto y enviarla. ¿Sí? De lo contrario, no hay forma de corroborar, sobre todo cuando estás con la cámara apagada. Procura enviarlo por tu ubicó, por mensajería o por la tarea en la que te invita, ¿sí? Muy bien, entonces, los demás aún no me responden, prácticamente no están presentes en la clase cuando están de este modo. Estoy preparando. Estoy preparando acá la pintura. No voy a necesitar demasiado porque tengo, en realidad, pocas líneas. Así que no va a tener demasiada pintura. Estoy mezclando ahí con agua. Así que lo voy mezclando. Por ahí cuando vean que la pintura, pues ya se va empezando a mover solita, en el soporte que tengan, ya sea en el CD, perdón, ya sea en la paleta o el plato donde lo estoy mezclando, porque ya estaría listo. En mi caso voy a formar un poco sola, así que ya será suficiente. Ok, Loroña, ¿tienes los materiales? Coméntame ahí. Temorillo, no tienes pintura. El CD, el clavo o el acetato, ¿tienes ese material y estás avanzando de esta manera? Cuéntame, ¿qué es lo que estás avanzando ahora o es que no estás avanzando nada? Porque tal vez te faltan materiales también en el tema de la matriz. Responde, por favor. En mi caso ya tengo que preparar la pintura, aún no la aplico. ¿Por qué no la aplico? Porque también tengo que estar segura de mi cartulina. Chicos, si tienen su cartulina, antes de aplicar la pintura, si tienen la cartulina aún grande y no la han recortado, cortenla inmediatamente porque todo ya lo tenemos que tener listo. El proceso del estampado, como pasó en la mixografía, es un paso bastante rápido. Así que tengo que tener todo ya a la mano. Si la cartulina no está cortada, pues ya cortenlo. Si aún no está humedecida, pues tengan la tela, ¿no? O la esponja que voy a utilizar, o el pincel para humedecerla. Después de que esté limpio. Todo tengo en la mano. El vaso también, el recipiente con agua, pues también tengo en la mano. Si puede ser o jabón. Eh... Pueden utilizarlo, sí. Pero va a haber una dificultad. Al ser un papel seco, pues no va tal vez a... ¿Cómo se le llama esto? A adherirse adecuadamente a la pintura. Pero sí lo puedes usar. Entonces, otra cosa, no humedezcas el papel bomb. Dos, tampoco ten cuidado cuando apliques la cuchara, porque se te puede romper. Si lo puedes utilizar porque tienes mucho cuidado, ¿ok? Y tal vez no te salgan todos los detalles del diseño. También podría pasar. Para los que no tienen cartulina, si quieren utilizar o jabón, tengan en cuenta la humedez. O jabón, porque se les va a romper. Uy, no. Y dos, pues... Eh... No hacerse demasiado presión por la cuchara, porque también se les va a romper. ¿Sí? Los que están en chat, ¿cómo van? O aún no me terminen de responder al que estaba ahí conversando. No. 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 Otra cuestión sobre el tema de la cuchara. Muy bien, Cabrera. Otro tema de la cuchara es... Tenemos dos opciones. Algunos pueden comentar si pueden usar cuchara de madera. También es válido la cuchara de madera. Eh... Otra cosa, la cuchara de la madera, pues madera, también es un poco flexible. Nos puede ayudar un poco a no lastimar demasiado la cartulina. ¿Sí? Eh... La de metal, a mí me agrada mucho por el tema de las curvas que tiene. Es bastante... Eh... Digamos, casi perfecta. Entonces, con querer va a ser más sencillo el momento de presión. Va a ser todo más parecido. Ese es el tema, la diferencia de la cuchara. Porque tienen cuchara de madera, porque tienen cuchara de metal. Es una forma de las más antigas. Y... Bueno, les cuento. Veis incluso grabadores que hacen grabados de tamaño de dos metros. O sea, súper grandes, no las matrices. Y aún así usan la cuchara, la cuchara metálica. Porque precisamente es por esta característica, ¿no? Que es muy... Este... Bueno, no son de dos metros. Estas eran de un metro. Dos metros, tres metros. Un metro. Y este... Y usan una cuchara de madera, eh... Metálica, porque es bastante precisa para todos los detalles que se hace. El grama y demás lo saca perfectamente. Entonces, es muy interesante... Mucha la confianza que se le da a veces a la cuchara, ¿no? A veces más incluso que a una... A una prensa. Muy bien. Entonces... Por ahí Cabrera ya me mostró su... Cidí terminado. Simeón también. ¿Alguien más? Ya nos quedan dos minutos. Así que voy a tomarme los diez números extras para terminar esta última parte. Alcántara. Segura. Tomaya. Coldori. Rosales. Felipe. Que por ahí me estaban comentando que están en el proceso. Los que están en el chat. No sé si alguien más ya terminó. Ok. Cabezudo. Cabezudo. Cuéntame. ¿Qué material estás utilizando para la matriz? Por ahí que me respondes en el chat. Acetato. Acetato. ¿De qué exactamente? De un CD. De una plaza. De una casita. Por ahí me cuentas. Muy bien chicos. Entonces para ir avanzando y ganando tiempo. Vamos a pasar ahora la pintura sobre el CD o el acetato que tengamos. De una caja de juguetes. Es muy buena. Estos acetatos de poco para caja. Son bastante resistentes. Y fáciles también de intervenir. Muy bien. Entonces. Si tienen su. Pincel. O si tienen una hoja. O una tela. Pues. Eh. La aprovechan y pues la empiezan a utilizar para aplicarla. ¿Sí? Procuren ahí que la pintura se quede reterida. Por ahí yo me he expedido un poco en el agua. Un poquito nada más. Así que. Así que. Voy a empezar a abrir de nuevo. Ya está. Entonces voy esparciendo la pintura. Los que tienen CD. Recuerden que todo. No es solamente una parte. Los que tienen acetatos ya sea de. Eh. De. De una caja. De una plata de rayos X. De igual manera. ¿Sí? Procuren que se quede atrapada. En las líneas que han hecho. Y procuren eso. No sé si alguien utiliza. Yo a veces he utilizado sobre este CD. Si creo que. Eso es lo que le está pasando. Porque que lo repele. Hay unos tipos de cera. Para evitar que se rayen los CD. O hay que alguno de los espacios que lo empiezan a repeler un poco. No hay problema. Pero lo ideal es que simplemente se quede atrapado en los líneas. Si lo repele. Probablemente cuando le pasen la tela para limpiar. Pues sale. Para la pintura de tela. Muy bien. Una vez que hice esto. Ya quedó ahí. Más o menos atrapado. Voy a coger mi. En caso tengo esta tela. Voy a limpiar un poco. Muy suavemente en realidad. Esparcirlo básicamente. Y tal vez acceder algunas partes. Por todo donde quiero que quede más limpia. Esta cosa es muy rápida. No hay que darle tiempo a que se seque la pintura. Que se seque la pintura. Una vez que tengo esto. Pues. Ya tengo el CD ahí. Ahora tengo que humedecer la cartulina. Un pincel. Un pincel. En mi caso voy a utilizar un pincel de acuarela. Que es solo bastante generado. Si quieren esponja una fila. También pueden utilizar. Voy a mojar rápidamente la cartulina. Lo pongo lo mejor. Lo pongo. Y ahora sí. Lápido posible. Pues lo pongo así. Ahora lo que hacemos ya saben es. Trotar. Trotar, trotar, trotar. Trotar, trotar. Como son líneas finas, tienen que ser bastante impresionantes por el momento donde hay más líneas. Tampoco demasiado tiempo. Se les puede pegar a los CV o a las estatas. Así que procuremos hacerlo normal. Rápido o posible en el sentido de presionar desde un principio bastante bien. Para que de frente pase. Ah, y en mi caso me pasó de agua. Me pasó de agua. Bueno. Qué raro. Pero ya fue la pintura. No vuelvo a poner la pintura. Procuren. Ese es un error que a veces me he pasado la vez acá también. Procuren que cuando pongan el agua en la cartulina, déjenla que lo absorbe, ¿sí? En mi caso lo he dejado muy húmedo. Voy a hacer algo muy rápido. Lo he dejado muy rápido. Solamente en la buena parte. Puede decir, se retira de demostrar la pintura porque no hay problema. ¿Cómo está pasando esto? Creo que... Ahora sí, tengo que dejar observar la cartulina ¿O será porque cambié de cartulina? No es cartulina, es color Voy a dejar la cartulina De agua Gracias. 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 Me hizo una pregunta. Toda la pintura se me esparció y todo el diseño se quedó abajo. Por ahí que se ven algunos líneas. Parece más acuarelos. No sé si logran ver cómo la pintura, bueno, el agua, porque lo coloco la pintura y todo. Para los que tienen hoja boom, no sé quién era el que está con hoja boom. Por ahí me comentan también si lo estoy saliendo. Gracias. Para los que tienen este tetrapak, al momento de hacer esto, procuren también no dejar que se seque la pintura sobre el cartón porque se les puede pegar. La única diferencia con el CD, como es cartón sobre cartulina, es más fácil que se pegue la vez. En mi caso, no tengo otra cartulina para poder mostrarles, pero no pensé que se iba a presentar esa dificultad de cartulina. Esta cartulina es una cartulina que es muy buena para hacer retratos. Retiene bastante bien el agua y demora en secar. Eso es. Pero hasta el problema es que como el de no en secar el agua, me va a hacer un escarce. Voy a intentar con este que es más profundo. Así es la diferencia. O también otra observación podría ser de que tal vez las líneas no son lo suficientemente profundas. Porque también estoy viendo que las líneas de aquí no todos se ven. Alguna aquí, alguna aquí no. Ànualte. Siento que estoy viendo. Sicherism. Aguilara, me estás hablando? ¿Hola? ¿Hay alguna? Sí mire, estaba diciendo si iba a grabar la clase. está haciendo un video extra porque ahorita no me he salido tengo un problema con esta cartulina y aparte también voy a publicar sí, sí, voy a publicar dos la grabación de la clase y dos el video tutorial bueno, en ese video tutorial pero el proyecto es el mismo entonces sí, lo van a poder no te sale a mí tampoco dos cosas, justo ahorita yo veo dos cosas por la cartulina una que se me está secando todo disparejo en algunas partes le tiene mucho es una cartulina no me acuerdo el nombre, Fabriano es una cartulina muy buena para retrato, pero me parece que para grabado no es adecuado no fue adecuado tiene cartulina escolar y aún así tampoco le funciona otra opción también puede ser que faltó profundidad que creo que también es lo que me está pasando por aquí no sé si tengo mi clavo entonces por ahí lo único que podemos hacer es con algo más filudo porque a mí me pasa que el clavo que tengo no está muy afilado yo uso el cúter, Miss tú usas el cúter pero como la punta es más fila pues de hecho que si te hace el surco un poquito más profundo no sé dónde está el clavo por aquí está la puntita estaba medio redobriada no sé si recuerden que les mostré porque no encontraba mi punzón el punzón es una punta y cuál es lo que le vamos a enviar de la tarea supongo que va a dejar tarea recuerden que siempre me manden sí, siempre me tienen que mandar la foto de lo que me lo que hicimos ahorita lo que hicimos eso los que ya lo han hecho ahorita ya no tienen problemas ya si me toman foto me lo envíen los que no los logro ver bueno estoy a la espera de su foto también sí de su proceso de su resultado también algo más ya para terminar antes de irnos sobre el examen chicos recuerden que tienen el día de hoy bueno ya empezó desde las 8 hasta las hasta el día de mañana a las 11 de la noche no es hasta las 11 de la mañana porque siempre me preguntaban eso es hasta las 11 de la noche y son dos preguntas nada más la primera que va a los 8 puntos es qué importancia tiene el vínculo entre el arte y el cuidado ecológico esa es la primera pregunta entonces hemos visto varias cosas que tienen que ver con el 1 favorecer el cuidado ambiental desde lo que es el arte 2 concientizar también a través de diseños obras manualidades sobre el reuso ¿no? sobre otras formas de cómo poder favorecer las 3 R ¿no? que favorecen a la ecología reutilizar reusar o reciclar ¿no? esa pregunta valen 8 puntos la segunda pregunta es ¿qué técnicas de arte ecológico hemos visto en clase? por ahí algunos ¿qué técnicas hemos visto en clase? por ahí ya mencionaron algunos empezamos con la mixografía que nos tomamos dos semanas ¿verdad? el segundo fue el papel artesanal o el papel con reciclaje y eso lo transformamos en una tarjeta ¿y el día de hoy que hemos aprendido un poco sobre? sí alguien me está escribiendo es cuando me escriben cuando estoy en clase uy ¿qué pasó? ah se le rompió alguien la aguja ok ah han usado aguja con el CD sí pues la aguja es más fuerte es más débil sobre todo si es una aguja pequeña pues sí pues se la puede romper pero con mucho cuidado no se vayan a lastimar los dedos por favor siempre con mucho sean minuciosos si ven que están forzando mucho pues tómenlo con calma mejor de a pocos ir sumando que de frente ir con fuerza porque se pueden lastimar o romper a ver volviendo a la segunda pregunta ¿qué técnicas de arte ecológico hemos visto en clase y describe el proceso la técnica que más te gustó ¿qué significa esto? a mí me gustó la técnica de la mixografía entonces en esta pregunta pues aparte de mencionar las técnicas que hemos aprendido pues me van a mencionar me gustó la técnica de la mixografía y el proceso fue ¿cómo empezamos este proceso? primero recolectando materiales ¿no? un cartón poder decir utilizar lana luego eso lo empecé a pegar sobre la el cartón elegido para la base según el diseño que hice luego tuve que bañarlo en cola o en goma no tuve goma tal vez utilicé pintura acrílica luego hice el estampado de tal de tal manera entonces me van a contar con sus propias palabras sí no estoy buscando de que todos me den una misma respuesta sino desde su propia experiencia me cuenten su apreciación sobre la técnica sobre lo que recuerdan otra cosa esta última pregunta vale 12 puntos porque precisamente es eso me van a contar un proceso el técnico que ustedes hayan elegido me gustó la punta seca me gustó el papel reciclaje me gustó la mixografía bueno cuentan el proceso de la técnica que les gustó ahora cada pregunta si bien es preguntas abiertas eso significa que tienen que contar o describir véanlo como un modo de diálogo como si estuvieran conversando con alguien yo no considero preguntas que tengan menos que cinco líneas porque en cinco líneas usualmente no me dicen nada simplemente me dicen una oración y que no me cuentan nada de la pregunta ya ha pasado antes y de hecho que no tienen los puntos suficientes para que aprendan obviamente de decirlo de esa manera ¿sí? y segundo por favor chicos no es necesario que vayan a internet y copien y peguen ¿sí? a veces yo me doy cuenta pongan google y de pronto me sale la página de donde sacaron el copy page entonces por favor no es necesario que copien confíen en lo que ustedes han visto durante el mes porque en realidad no es tan complejo también es un poco también que ustedes me muestren sobre sus propias reflexiones pero ¿cómo puedo saber la nota de lo que respondí? o sea hasta ahorita no puedo saber de temas pasados cuando ustedes ven sus boletas no ven la nota de ahí salen todos los detalles hasta la nota de los exámenes ahí van a ver yo si no estoy no se permite en el libro dar notas a los chicos no sé si ya les han dado boletas se supone que ya entonces si les han dado boletas ahí ustedes ven al detalle la nota por ejemplo del examen ahí les va a salir la nota de la primera tarea ahí les sale ahí pueden ver en detalle otra cosa cuando pasa de que desaprobaron porque no sé no me respondieron correctamente o que no respondieron porque a veces me ha pasado que me suben exámenes sin responder yo les envío correos si ya no me responden el correo pues ya no puedo hacer nada y les pongo la nota correspondiente así que si en caso les pasa y otra cosa no hay si ustedes me responden con lo que han visto en clase no hay forma de que desaprueben sobre todo también si cumplen las cinco o el mínimo de cinco líneas no hay forma así que confíen nada más en lo que ustedes han visto o han visto en clase o lo que han experimentado en clase y si usted envió a la Miss que nos diera algo sobre para su tesis creo ah sí chicos les comento yo estoy haciendo una tesis para que pueda obviamente porque estoy todavía sacando el bachiller en lo que es la Escuela de Bellas Artes entonces sí les mandé una encuesta es muy sencilla de responder en realidad es básicamente sobre la red social facebook sobre su uso si se usa o no se usa y bueno les agradecería si participan en ella porque realmente me va a dar una información muy valiosa y que obviamente me favorece por el tema de mi tesis así que tienen en realidad creo que lo compartí desde el lunes tienen toda esta semana tomes unos minutos por ahí y lo respondo a qué pasa si no me no me acuerdo de nombre chico pero obviamente sí obviamente sí puede pasar que a veces nos concentramos en la técnica y nos olvidamos del nombre recomendación den un vistazo muy rápido a la unidad porque ahí ustedes van a ver los nombres de las técnicas sí ahí van a estar todas las técnicas que están qué técnicas hemos visto lo que voy a mencionar José que es mixografía el papel reciclaje verdad y el día de hoy que es grabado en punta sec sí chicos muy bien creo que eso sería todo para cualquier otra consulta por favor por mensajería si tienen otra dificultad por el tema del sí bueno a mí me pasó que esta cartulina no es adecuada no es escolar debía haber usado escolar pero bueno igual les voy a compartir un video donde se utilizó la cartulina escolar y bueno en ese caso el tetapax pero para que vean cómo sale el resultado que es el proceso de este grabado exactamente ese es el video que van a ver y bueno esta clase también está siendo grabada y el resultado también varía depende del material de la hoja o de la cartulina perdón sí por ejemplo como te digo esto es cartulina escolar esto que les mostré obviamente la cartulina escolar es más absorbente un poco más delgada pero es más absorbente y esta que tengo acá que en realidad tipo yo lo uso para retratos y sí demora en secar igual yo pensé que me iba a servir para grabado porque le iba a poner en serio me iba a poner encima pero no me ayudó porque no sé si se logra ver no creo que ahorita no por el pinto pero todo el agua se esparció y si hubo algo en el cd pues también lo mojó y se esparció entonces no se notó nada entonces sí recomendación la cartulina que es una cartulina porosa la escolar que conocemos es muy porosa así que les puede ayudar las que tienen un jabón ya les comenté no lo mojen se enfrenten nomás con la cuchara y tal vez no les salga todos los detalles pero aún así les va a servir para ver los rasgos de la parte de su diseño muy bien chicos entonces ya me pasé bastante del tiempo cualquier otra consulta inconveniente que se les presenta me escriben por mensajería o por whatsapp por último mail sí chicos pero hasta la siguiente clase un fuerte abrazo hasta luego chicos cuídense mis igualmente chau